Y estamos en Novovisión junto a la doctora Yasmín Eltit, con quien vamos a hablar hoy día de blefaroplastia. ¿Cómo estás doctora? Mucho gusto. Gracias por estar en tu casa. Sí, acá estamos en el conestido. Exactamente. Y para hablar de ese tema, contarles un poquito a las personas que están viendo qué es la blefaroplastia. Bueno, la blefaroplastia es el procedimiento quirúrgico que busca solucionar un problema que se llama blefarochalasis, que es la típica piel que empieza a sobrar en esta zona con el envejecimiento, con la pérdida de la tensión muscular, tanto a nivel superior como inferior. Entonces la dividimos en dos tipos de cirugía, que es la blefaroplastia superior y la blefaroplastia inferior también. ¿En qué se traduce desde el punto de vista de la visión del paciente? Porque tú señalas que esto se va presentando en la medida que vas avanzando la edad, donde además se presentan otros problemas, problemas de agudeza visual, catarata y otros problemas. El que los párpados caigan un poco más, ¿dificulta o produce problemas en tu visión, en tu vista? Absolutamente. O sea, bueno, acá tenemos que dividir el procedimiento para personas que quieren verse un poco mejor y también para pacientes que quieren ver mejor. Hay pacientes en los que la caída del párpado, que eso se llama tosis, llega a un punto en el que comienza a tapar el ojo. Y en esos casos la blefaroplastia también tiene una ayuda funcional en el que levantar el párpado va a ayudar a que el ojo vea completamente y el paciente pueda ver mejor. Significa eso que puede, si es muy grande, no sé, tu párpado cae mucho, puede obstruir un poco tu campo visual, ¿no es cierto? Hay que pensar que la piel espeso. Entonces, si acá sobra un poquito de piel, el párpado tiende a bajar. Sacando eso, el párpado sube y la persona puede ver bien de nuevo. Oye, desde el punto de vista estético pasa mucho que a los pacientes le dicen, oye, te noto más cansado, te vistes bien. Tienes una cara como de agotamiento, de cansancio. Exactamente. Y la blefaroplastia consigue eso, ¿no? Que tu vista sea un poco más... Absolutamente. O sea, adentro de los signos de envejecimiento está la pérdida de tono muscular alrededor de los párpados a nivel de la ceja. Entonces, la blefaroplastia busca no solo sacar lo sobrante, sino que también tensar un poco las áreas alrededor y eso permite dar una cara un poquitito más de rejuvenecimiento. Doctora, fíjate que pasa mucho, y hoy día estamos con una hoja autorizada en Nuevo Visión, que se ofrecen tantas cosas para cambiar cosas de nuestro cuerpo. Cremas, ungüentos y un montón de cosas. Y me gustaría que tú también le pudieras decir a las personas que hoy día la cirugía es lo que permite generar esto. Porque ¿cuánta gente pierde dinero comprando crema y un montón de cosas que no van a cambiar esta condición? Exactamente. Hay propaganda hasta de cremas que curan las cicatrices y la verdad es que de eso... Hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado. O sea, hay cremas carísimas. Hasta mi abuelita ha comprado ese tipo de cremas y la verdad es que no es mucho lo que ayudan. Es más un tema placebo. O sea, aquí para solucionar patologías puntuales alrededor y en ciertas zonas de la cara, el tema quirúrgico es lo que la lleva actualmente. Es importante el tema quirúrgico porque finalmente sabemos entonces que el párpado por un tema de tiempo, de resistencia a la piel, de colágeno, va a caer inevitablemente y la cirugía es lo indicado. Exactamente. Fíjate que es interesante el tema de los tiempos quirúrgicos porque muchas personas dicen ya, perfecto, entiendo lo que me están diciendo los doctores, me voy a operar. Pero hay personas que temen de esto y dicen, pucha, la cirugía, lo típico, te deben preguntar también, doctora, que es doloroso, a lo mejor quedo con los ojos muy hinchados al principio, tengo que tener una licencia para no llegar a la oficina al lugar de trabajo así con los ojos medio morados, deja moretones, son muchas preguntas las que se hacen. Claro, bueno, obviamente todo el grado de moretón, de las secuelas en teoría, depende del tipo de cirugía que se haga. Correcto. Una brefabroplastía simple que es sacar lo que es sobrante tanto de piel como músculo, tiende a dejar obviamente cierto edema, cierta hinchazón de los párpados y también cierto moretón. Correcto. No, menos que si le hubieran pegado un combo en general. Ah, ya. Y eso demora algunas semanas en irse, en general tercera, cuarta semana ya la piel vuelve al color normal y también el edema pasa. Entonces en general las personas tienen licencia más o menos, nosotros dejamos un reposo de 3, 4 semanas por el tema estético sobre todo. Claro. Porque quien se hace este tipo de procedimiento no le gusta llegar a la oficina obviamente. Con tu ojito hinchado y con el ojo hinchado, a menos que tengan una buena historia. ¿Se asocia eso a dolor? ¿Es doloroso? Hoy día la tecnología o lo que sea, la ciencia en el tema de la anestesia y de la analgésia es muy buena. ¿Qué pasa puntualmente con este tipo de cirugía? No, puntualmente, bueno acá se usa anestesia local, a veces un poco de sedación para pacientes que estén un poquito más nerviosos y lo único que duele es el pinchazo de la anestesia. O sea, el resto de la cirugía nosotros buscamos que sea absolutamente indoloro y eso se logra. Y el postoperatorio tampoco es tan doloroso, ayudamos también con hielo local, frío local. Y los primeros días no es más doloroso que cualquier otro tipo de cirugía. De hecho, es de las que menos duelen de oftalmología. Así que, no, en general es bastante bien tolerado. Blefaroplastía, el tema que tratamos hoy día acá, dentro de Nuevo Visión, junto a la doctora Yasmín El Tid, hoy día en Nuevo Visión. Muchas gracias por este espacio. De nada. Que es un espacio de educación aquí, directamente desde Nuevo Visión. Gracias, Yasmín, por estar hoy día con nosotros. De nada. Y para los que quieran, bueno, pueden agendar ahora para la cirugía en Nuevo Visión.cl. Ahí directamente se toma ahora o pueden también aparecer los teléfonos. www.novevisión.cl. Muchas gracias. Seguimos con más contenido, por supuesto, desde aquí, desde Nuevo Visión. ¡Suscríbete al canal!